Vamos a pasar de vista a un hecho muy importante, un hecho que marca antes y durante la historia panameña y que estamos llamados a no olvidar, porque esto, los pueblos que olvidan sus historias están condenados a repetirlas. Está con nosotros el licenciado Richard Morales, politólogo, con nosotros, ante todo quiero agradecer, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día Icar, muchas gracias por la invitación. A ver, ese 9 de enero del 64, o sea mañana que se está conmemorando esa importante gesta heroica, encuentra, voy a ponerlo en contexto, encuentra al país con un llamado de grupos a movilizarse en contra de la corrupción, otro grupo diciendo respeten la fecha, yo tengo otro grupo, ayúdeme a entender esto ante todo. Claro, y antes quería contar una breve anécdota que la primera vez que estuve aquí en los estudios de TVN fue hace 10 años, un 8 de enero también invitando a unos actos, una marcha y actos cultural en nombre del 9 de enero. Hace 10 años, imagínese. Mi primera vez aquí. Bueno, el 9 de enero es probablemente la fecha más importante en la historia panameña en cuanto a la afirmación de la identidad nacional, porque es el momento en que como pueblo nos levantamos en una rebelión popular, ciudadana, para afirmar nuestra identidad, exigir nuestra independencia y libertad auténtica. Pero ha sido una fecha que ha sido opacada en muchos casos, donde ha habido un intento de imponer el olvido, porque en la medida que hay el olvido de la memoria histórica de esa lucha, se logra encubrir el hecho de que esa causa, de que esa lucha sigue vigente. Por eso, este año, como se hace todos los años, se está manteniendo ese esfuerzo de convocar a un acto para honrar a los mártires del 9 de enero, con una marcha que emula el recorrido de los mártires, de los héroes, la ruta a través de la avenida de los mártires, con una concentración en la Plaza 5 de Mayo. El ideal es mantener ese ideal de los mártires vivo en la memoria del pueblo, luchar por mantener vivo la memoria histórica, y dejar claro que la lucha de los mártires sigue vigente hoy en día. Y sigue vigente ahora con otros flagelos, que yo sepas, en mi opinión, peores todavía, como la corrupción. Y no solo la corrupción, sino también el juega vivo y la deja de eso. O sea, la gente mira para el otro lado. El 64, después viene el 77 con la firma del tratado, y en el 99 se cumple esa plena soberanía sobre el territorio panameño. ¿Y luego qué, señor Morales? ¿Perdimos la brújula como sociedad? Le pregunto. Ahora, ahí está uno de los, creo que de los grandes problemas, que ha habido un intento de imponer un discurso por parte de las élites, de que la lucha por la soberanía terminó. Es decir, que el ideal de los mártires ya se cumplió. Pero los mártires estaban luchando para que el territorio nacional, para que la posición geográfica estratégica, el recurso más importante de los panameños, estuviera al servicio del bienestar de los pueblos. Pero ese ideal fue traicionado. Y esa posición geográfica y sus recursos ha sido apropiada por una pequeña minoría y ha sido entregada y vendida a las transnacionales. Es decir, la lucha de los mártires continúa vigente. Y ahí está la causa de los grandes males de nuestro país. Un país a la venta, donde todo tiene precio. Este es el origen de la corrupción. Así que nos podemos quedar en las luchas coyunturales contra la corrupción o ir a la raíz, mantener vigente esa lucha intergeneracional que en la medida que el pueblo recupera el control sobre su territorio, vamos a lograr empezar a acabar con las desigualdades, con la corrupción, con la injusticia, que corró y le hace tanto daño a este país. Hemos perdido ese norte, hemos perdido esa brújula, luego de esta gesta importante que marcó un destino y sobre todo una nación en la cual fue llamada, y está siendo llamada de por vida a una posición geográfica envidiable, pero que genera para distribuir todo de forma equitativa. ¿La hemos perdido? Sí, definitivamente la hemos perdido y eso ha sido de manera intencional. Por eso se da esa política de encubrimiento de la fecha del 9 de enero y los diferentes gobiernos y la clase dominante ha tratado a como dé lugar a opacar esa fecha. Porque en la medida que opacas la memoria de las luchas del ayer, logras opacar las luchas de hoy. Un pueblo que no sabe a dónde viene, no sabe para dónde va, no sabe cuáles son sus luchas y no ubica las causas de los males. Y la causa de los grandes males que afectan a nuestro país está en el hecho de que la posición geográfica está secuestrada y está entregada a las transnacionales de las diversas potencias, sean los estadounidenses, los europeos, ahora los chinos, que no gozamos de esa soberanía plena, donde el pueblo tiene poder para decidir cómo utilizar la posición geográfica y cómo poner esos recursos a mejor uso, de forma humana y de forma productiva. Usted me trae a la mente una situación, hace meses entrevistamos aquí al doctor Ahumada, y nos decía algo sencillo y cara, los mismos territorios ya que envuelven a soberanía de Paramás, estamos hablando, se crea la ARIS, la Autoridad de la Región Interoceánica, para un uso adecuado colectivo, el mejor uso adecuado colectivo de esos terrenos que en su momento lo utilizaron las fuerzas militares estadounidenses, y ahora estamos viendo que se ha transformado prácticamente en una agencia de bienes raíces. Ahí se hace una serie de desarrollos no pensando precisamente en el bien colectivo, es ahí donde apunta su intervención. Sí, por un lado la especulación que se ha dado con los bienes que revirtieron a Panamá, que en vez de habersele dado un uso colectivo, un uso para el bienestar de la población, para el desarrollo, se utilizaron para la especulación. Pero también varios otros temas, nuevamente que los recursos estratégicos más importantes de Panamá, que son los sectores que mueven el crecimiento del país, nuevamente están concentrados en una pequeña minoría, pero también se le han cedido a las transnacionales, es decir, esas riquezas no se quedan en Panamá, hay una fuga de capitales fuera del país, pero no solo en el plano económico, también en el plano militar. Tenemos un tratado como el Salas-Bekker, que permite el intervencionismo y el uso de nuestras instalaciones por parte de los Estados Unidos de manera libre, tenemos las bases aeronavales en el país, que también permite el intervencionismo, tenemos los tratados de libre comercio, que ponen a las transnacionales por encima de las leyes panameñas, incluso las empresas panameñas. Es decir, la lucha de los mártires por ese ideal, poner la posición geográfica al servicio de las grandes mayorías, ese ideal continúa vigente, y ahí está la raíz de la corrupción, porque el problema es este, si no vamos a la raíz de la corrupción, se va a repetir Odebrecht una y otra vez, y en Panamá han habido miles de Odebrecht, empresas que hacen exactamente lo mismo, donde en esquemas de corrupción que involucran, no solamente a políticos corruptos, sino también a empresarios corruptos, toda esa trama de corrupción que tenemos que tratar de alguna forma de solucionar de raíz, y eso nos impone que no va a ser suficiente algún tipo de reforma administrativa de la justicia, sino que necesitamos una transformación nacional. Eso pasa por un proceso constituyente originario que refunde el país. Pero ya un candidato en su momento lo prometió, y cuando se subió al potro, hablo del actual presidente, dijo que no era el momento, dijo que había que hacer una corrección fraternal, hablo de ese tema, y eso nunca se dio, o sea, qué garantías nos da a nosotros que el próximo, o la próxima que venga, también me haga con esa banderita de cambio de constituyente, o constitución, y nos quedamos nuevamente a la espera. Por eso es clave que, más allá del discurso, porque es claro, que cualquiera persona o candidato sea de un partido tradicional, en el papelado aguanta todo, como decimos. Sí, uno puede decir lo que quiera, que esa presión para la constituyente, para transformar este país, para asegurarse que los bienes estratégicos estén en manos del Estado, fiscalizados por el pueblo, en manos de todos, ese proceso constituyente tiene que venir de la presión popular, tiene que venir de los ciudadanos que se han organizado y se han movilizado para exigir que se cumpla, que hay un poder verdadero que se está levantando en el pueblo y está exigiendo a esa constituyente y le impone, por encima de lo que quieran, quienes estén gobernando en ese momento. Y por eso tenemos que mantener viva la memoria de los mártires y continuar su lucha, y por eso vamos a honrar a los mártires en los actos, en las escalinatas del Instituto Nacional, emulando el recorrido a través de la avenida de los mártires, la ruta de los héroes. Un legado que no ha terminado, entonces, a su criterio. No ha terminado, hay que continuar su lucha, y esa es la raíz de los males de este país, y necesitamos, como hicieron los mártires en su momento, reconocieron en la causa de la soberanía la solución a los males de la justicia social que aquejaban a Panamá. Una justicia social que todavía nos tiene asumido en varios sectores con unos proyectos que a veces no están muy del todo bien. Ayúdame a entender la parte coyuntural, o sea, lo de mañana. Las redes sociales ahora se han transformado en una serie de señalamientos dimes y directas de reuniones o no reuniones. Mañana se convoca una marcha anticorrupción también los obreros tienen sus marchas. Ayúdenme a entender eso. ¿Es normal esto? Yo creo que es normal. En la medida que hay ese intento sistemático por opacar la memoria del 9 de enero de la gesta de los mártires o de distorsionar su significado para que no se ha visto... ¿Se está tratando de hacer eso? Yo siento que se está tratando de hacer actividades alternativas. Y es importante que toda persona pueda hacer en todo día como el 9 de enero lo que ella elija. Puede quedarse en la casa, puede ir a la playa, efectivamente, puede ir a la cinta costera. Pero tenemos que crear conciencia. Es importante pedirle a los ciudadanos que traten en esta fecha de acompañar los actos del 9 de enero, de acompañar los actos y las movilizaciones para honrar a los mártires y pedirle a aquellas personas que tienen algún tipo de nivel o alcance dentro de la opinión pública que ayuden a fortalecer la memoria histórica, que ayuden a fortalecer estos actos, que haya una verdadera unidad nacional en torno a la lucha de los mártires a continuar esa vigencia. Ese sería el pedido. Más allá de las actividades alternativas que se hagan, que podamos unirnos en torno a estos actos y sabemos que hoy en día hay mucha indignación. Hay indignación por la corrupción, hay indignación por la injusticia, hay indignación por todos los atropellos que se están conciendo en Panamá. Sí, pero nos indignamos en las redes solamente, licenciado. Nos indignamos en las redes, desde el confort de las redes nada más nos indignamos. ¿Qué pasa ahora cuando están pidiendo movilizaciones en el calor de una fecha importantísima histórica y también en contra de flagelos como la corrupción? Y por eso creo que es importante pedirle a los ciudadanos invitados que acompañen los actos del 9 de enero, acompañen el acto de honrar a los mártires porque eso nos permite mantener esa lucha intergeneracional. Es decir, mantener una lucha que no empezó ayer y que no va a terminar mañana, sino una lucha de varias generaciones de panameños para que haya justicia en Panamá, para que los bienes de este país finalmente estén al servicio del pueblo y que en la medida que fortalecemos la memoria de las luchas del ayer, fortalecemos la solidaridad con las luchas hoy. Las luchas que se dan todos los días en Panamá de distintos sectores por los recursos naturales, la lucha de las mujeres en contra del feminicidio, de los campesinos y los pobladores por su tierra, de los trabajadores por sus derechos, de los estudiantes por una mejor educación. Es decir, que todas esas luchas puedan unificarse en torno a la vigencia de la lucha de los mártires como ignoraron hacer ellos en su momento que lograron articular diversas luchas a través de varios antecedentes importantes. Que logremos articular esas luchas en torno a la memoria de los mártires y a la continuidad de la lucha por la soberanía nacional y la justicia. Pero, esa lucha como nos encuentra la portada de un periódico como la prensa Odebrecht podrá seguir contratando con el Estado. Y eso fue porque la corte también revisó una acción presentada por la transnacional a raíz de los acuerdos de pena. Ayúdeme a interpretar usted como politólogo este tema, licenciado Morales, por favor. Bueno, ahí vemos el tema de el involucramiento de las élites en este país es tan grande con el caso Odebrecht que no se atreven a expulsar a Odebrecht del país. Y saben que con Odebrecht han logrado acaparar enormes beneficios a lo largo de los últimos tres gobiernos. Así que hay este intento o esta colusión entre los diferentes órganos del Estado por asegurarse que Odebrecht se mantenga dentro de Panamá. Pero peor aún, mantener vigente el esquema que permite que se contrate Odebrecht o cualquier otra empresa como se hace en el momento y se utilicen exactamente los mismos mecanismos. Porque el gran problema en Panamá no es solamente la corrupción ilegal, es el tema que la corrupción está legalizada y está institucionalizada. Es decir, no tenemos un verdadero Estado de derecho en Panamá. Tenemos un Estado que se ha corrompido, un Estado botín que está a la venta al mejor postor a las transnacionales o a los grupos de poder dentro de Panamá. Y por eso es la importancia de que para combatir la corrupción tenemos que combatir el sistema de corrupción, el modelo que permite que la corrupción se perpetúe y se repita como un círculo vicioso. Si no vamos hacia el modelo van a haber cientos de Odebrecht en cada gobierno y por eso necesitamos ese proceso de refundación nacional. Vamos a estar al tanto. Licenciado, muchísimas gracias.